Machine, presentan un espacio interactivo que te enamora con salsa Luce por tu querer, te di mi vida No sé qué voy a hacer sin tus caricias Sin ese gran amor que me arrebatas Que me jizas, que me robas y que me matas Tal vez algún ladrón, algún farsante Malgaste lo que yo solía enseñarte Tal vez algún señor de mucha plata Le ponga precio a nuestro amor como si nada Como si nada Alguna tarde, alguna noche de escapada Este amor que tantas veces entregaba Queda olvidado en otra piel Mira si como si nada Como si no importara nada, como si nada Me has arrancado el corazón con todo y alma Me lastimaste, te ha llevado mi esperanza Mis ilusiones a dormir Como si nada Me lastimaste, te ha llevado mi esperanza Y ahora, como si nada Y ahora, como me quitas este amor Como si nada, como si no importara nada Oye, que me quitas tu cariño Oye, que me quitas tu cariño Y me arrebatas este amor Es el pago que me quitas este amor Como si no importara nada Y ahora, como me quitas este amor Y ahora, como me quitas este amor Como si nada, como si nada Como si nada, como si no importara nada Y ahora, como me quitas este amor Como si nada, como si no importara nada ¡Vamos! Y ahora, ¿cómo me quitas este amor? Como si nada, como si no importara nada ¿Y qué excusa puedes darme si fallaste, pensaste, amor? Y mataste la esperanza que había en mi pobre corazón Y ahora, ¿cómo me quitas este amor? Como si nada, como si no importara nada A partir de este momento escucharán las mezclas de DJ Rafael Alonso Salsa con estilo Descobate de esa ropa Qué daño no te voy a hacer Y no te pongas nerviosa No eres niña, eres mujer Vámonos a cabalgar Por la corriente de esta llama Deja ya de temblar Hagamos nuestra la cama Que llorando de placer De tu fuente beberé Quiero quemar tu piel con mi cuerpo amándote Y llorando de placer De tu fuente beberé Todo mi amor convertido en fuego Yo te daré Ahúgame con tu boca Y locamente bésame Mientras mi cuerpo te arroba Y llorando de placer De tu fuente beberé Que calme mi corazón Que calme mi corazón Que calme mi corazón y mi deseo de amar Llorando de placer De tu fuente beberé Caricias, abrazos, tu boca, tus besos Y todo tu cuerpo Me quiero beber ¡Gracias! ¡Gracias! Música Y te amaré sin descansar hasta que de tanto no pueda más Y llorando de placer, de tu fuente beberé Quiero perderme contigo porque tu fuente de amor me llama y beberé Somos Machine, la mítica guerrera de Caracas Alimentame De caricias, de abrazos, de latidos Alimentame De tu lujo, de tu amor, de ti misma Alimentame De tu lecho, del calor, de tus sentidos Alimentame Alimentame De pasión sobre una nube de queridos Alimentame Con tus labios como el sol sobre los míos Alimentame Ven y arranca de mi cuerpo este delirio Alimentame Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento Y quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Alimentame 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 Los cabellos se confunden con los míos Alimentame A tu lado se transforma el solo frío Alimentame 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 Me remoma con mi traje tu vestido Alimentame Alimentame Me enloquece el sabor de tu apetito Alimentame Alimentame Ven y entra este amor correspondido Alimentame Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Te quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Te quiero llevar en mi aliento Te quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Alimentame Alimentame Te quiero llevar en mi aliento Yo le quiero llevar en mis sueños Yo le quiero llevar en mi aliento Te quiero llevar en mi aliento Ven y arranca de mi cuerpo Este asunto que tengo layout Te Education Yo le quiero llevar en mis sueños Yo le quiero llevar en mi aliento Para llenarte de pasión, una nube de querido es lo que quiero Te quiero llevar a mis sueños, te quiero llevar a mi aliento Y unir tu sudor al mío, por mar, jugo de sentimientos Alimenta mamá Te quiero llevar a mis sueños, te quiero llevar a mi aliento Que quemes en todo momento, mis labios, mi cuerpo por dentro Te quiero llevar a mis sueños, te quiero llevar a mi aliento De tu lecho, del calor, de tus sentidos, alimento es lo que pido Quiero ser prisionero de tus sentimientos Para amarte, para quererte, para sentirte mía Te quiero llevar a mis sueños, te quiero llevar a mi aliento Palpita mi corazón, transforma el frío en calor Y me da lo que yo quiero Te quiero llevar a mis sueños, te quiero llevar a mi aliento Alma, vida y corazón Te doy, me das un mundo entero Te quiero llevar a mis sueños, te quiero llevar a mi aliento Alimentame, acaríciame, hazte un momento Rafael Aronso Solo Siempre vivo así, mi vida solo Recordando tu partida No ha cerrado aún la herida Y cada día duele más Solo Ya yo no sé si volveré a sonreír No soporto este fracaso Tengo el alma hecha a pedazos Al saber que te perdí Solo Porque no sé si volverán aquellos días Cuando cantaba por las calles de alegría Ya yo no sé si volveré a ser feliz Solo Porque no puedo ya decir que tú eres mía Ya no disfruto de tu grata compañía Te llevaste lo mejor que había en mí Solo Ya yo no sé si volveré a sonreír No soporto este fracaso No soporto este fracaso Tengo el alma hecha a pedazos Al saber que te perdí Al saber que te perdí Solo Porque no sé si volverán aquellos días Cuando cantaba por las calles de alegría Ya yo no sé si volveré a sonreír Ya yo no sé si volveré a ser feliz Solo Porque no puedo ya decir que tú eres mía Ya no disfruto de tu grata compañía Te llevaste lo mejor que había en mí Solo Me siento solo y triste Desde que tú te fuiste No sé lo que es vivir No sé lo que es vivir No sé lo que es vivir Te extraño en las noches de lluvia Te extraño en la madrugada Y como ya no estás aquí Me consuelo con mi almohada Regresa a mí Solo Me siento solo y triste Desde que tú te fuiste No sé lo que es vivir Solo pienso en ti Solo Me siento solo y triste Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste No sé lo que es vivir Que no te vaya a pasar a ti Lo que le pasó a Pilar Que cuando quiso volver Otra estaba en su lugar ¡Fuera! ¡Fuera! Solo Me siento solo y triste Desde que tú te fuiste No sé lo que es vivir No necesitamos cantidad Solo calidad Machine La máquina Yo te di Te di mi sonrisa Mis horas de amor Mis días de sol Mi cielo de abril Te di mi calor Mi flor Te di mi dolor Te di mi verdad Y yo Todo lo que fui Todo lo que fui Te ofrecí Te ofrecí La piel de mis manos Mi tiempo mejor Mi unirte rincón Mis noches sin ti Mi vida Mi libertad Y un poco de amor Lo poco que fui Mi amor Lo poco que fui Y tú Te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Vestirse de gris Y tú Te vas Que seas feliz Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Vestirse de gris Yo te di La luz de mis ojos Mis horas de miel Mi llanto de miel Mi respiración La luz de mi amanecer Mi leña Mi leña Mi hogar El canto de mi Borrón Y un poco de paz Y tú Te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Vestirse de gris Y tú Y tú Te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Vestirse de gris Y tú Te vas Y tú Te vas Que seas feliz Aunque llore el corazón Me alegra verte feliz Porque te quiero a ti Y tú Te vas Y tú Te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui De todo y de mí El corazón Oh, no, no, no Si tú Te vas Si tú Te vas Que seas feliz Mi corazón Es un cuerpo Abandonado Y tú Te vas Que seas feliz Que seas feliz Ahora Tú te vas De mí Sin pensar Lo que fui Para ti Para ti Si tú Si tú Te vas Que seas feliz Yo quiero que consigas un amor Que seas feliz Que te sepa comprender Que seas feliz No estarás más a mi lado Corazón Que serás feliz Adiós Que te vaya bien DJ Rafael Alonso Salsa 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 Machine Como quisiera ser Ese hombre Con quien sueñes Tu más hermoso sueño En primavera Como quisiera ser El cuerpo Que se empeñe En conquistar Tus valles Y fronteras Como quisiera ser El fuego Que devore Con ardiente pasión Tu piel de seda Como quisiera ser De todos tus amores El que calme tu sed Borre tus penas Como quisiera ser Tu sal Tu nuevo día Como quisiera ser Como quisiera ser Tu paz Ser tu alegría Como quisiera ser El cuerpo Que te enseñe La magia del amor Día tras día Como quisiera ser Tu sal Tu nuevo día Como quisiera ser Tu paz Ser tu alegría Como quisiera ser El cuerpo Que te enseñe La magia del amor Día tras día Como quisiera ser Como quisiera ser El fuego Que devore Con ardiente pasión Tu piel de seda Como quisiera ser De todos tus amores De todos tus amores El que calme tu sed Borre tus penas Como quisiera ser Tu sal Tu nuevo día Como quisiera ser Tu paz Ser tu alegría Como quisiera ser El cuerpo Que te enseñe La magia del amor Día tras día Como quisiera ser Tu sal Tu nuevo día Como quisiera ser Tu paz Ser tu alegría Quisiera ser El cuerpo Que te enseñe La magia del amor Día tras día Como quisiera ser Como quisiera ser Tu paz Tu nuevo día Si Para entregarte El corazón En cada beso Amada mía Como quisiera ser Tu paz Ser tu alegría Y que seas Tu amor La compañera De mi vida Como quisiera ser Tu sal Tu nuevo día Y yo Aquel que calme Tu sed Tu consuelo Ser el alivio De tus penas Como quisiera ser Tu paz Ser tu alegría Como quisiera Como quisiera ser Tu dueño Tu suave brisa En primavera Como quisiera ser Tu sol Tu nuevo día Conquistarte yo quisiera Y con ardiente pasión Darte cariño La vida entera Como quisiera ser Tu paz Ser tu alegría Y mil rosas Te daré Cuando seas Mi mujer Machine La miniteca guerrera De Caracas Ahora contigo El mundo es distinto Me sobran motivos Para comenzar Ahora contigo Yo soy nuevamente Un hombre que siente Amor De verdad En tus besos Vuelvo a ser El hombre aquel Que antes fui Tú me has devuelto La alegría De vivir Ahora por ti Ahora contigo Tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños Por realidad Ahora contigo Me sobran sonrisas Se acabó la prisa Si conmigo estás Y el fantasma De la noche Se alejó Ahora de mí No hay espacio De mi horario Que no sea Para ti Solo por ti Ahora contigo Tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños Todo es realidad Ahora contigo Me sobran sonrisas Se acabó la prisa Si conmigo estás Y el fantasma De la noche Se alejó Ahora de mí No hay espacio De mi horario Que no sea Para ti Solo por ti Ahora contigo Contigo Me siento feliz Que felicidad Ahora contigo Se fue el fantasma De la noche Ahora tengo tranquilidad Ahora contigo A mí me sobran motivos Me siento feliz Fuera comenzar Ahora contigo Ahora soy un hombre nuevo Que siente amor de verdad Ahora contigo Contigo Me siento feliz Vuelvo a ser Ahora contigo El hombre aquel El hombre aquel Que a ti te asumo querer Ahora contigo Solo para ti Solo para ti Solo para ti Ay solo para ti seré Siempre Ahora contigo Ahora contigo Ahora tu mundo Me siento feliz Hoy es mi mundo Contigo Ya yo no camino solo Oye Solito por el mundo Contigo Porque te tengo a ti Me siento feliz Que yo soy tuyo Tuyo Tuyito Tuyo 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 Lindo capullito Contigo Contigo Me siento feliz Me siento feliz Ay yo me siento en la gloria Contigo Contigo Que felicidad Contigo Contigo Me siento feliz Ahora yo vuelvo a comenzar Contigo Se fue Tuyo Contigo Tú me has devuelto El amor El amor El amor Contigo Por eso soy yo Hoy ya me siento contento Contigo Porque te quiero Porque te adoro Porque te tengo a ti Contigo Que felicidad El estar contigo Contigo Ahora sí Siento alegría De vivir Contigo Al control del mix DJ Rafael Alonso Recojan los vidrios Quiero que sepas amor Que cuando llegaste tú Una llama se encendió Dentro de mí fuiste luz Con la fe casi perdida Y todas mis ilusiones Batiéndome en retirada Me encontraste un día Y te hiciste mi amor Entonces fue cuando empecé a vivir Pues tú derrotaste mi soledad No tuve espacio para nadie más Todo empezó a girar Alrededor de ti Como una cara Arrasaste mi piel Y ya no supe nunca más de mí No me resisto Ni puedo negarme A esa manera que tienes de amarme Siempre te diré que sí Que me sabes amar y tú Me haces sentir importante Y yo no puedo hacer otra cosa Que amarte y amarte Cada día más amor Con la fe casi perdida Y todas mis ilusiones Batiéndome en retirada Me encontraste un día Y te hiciste mi amor Entonces fue cuando empecé a vivir Pues tú derrotaste mi soledad No tuve espacio para nadie más Todo empezó a girar Alrededor de ti Como una cara Arrasaste mi piel Y ya no supe nunca más de mí No me resisto Ni puedo negarme A esa manera que tienes de amarme Siempre te diré que sí Sin más preámbulos te lo diré Mi amor tú eres lo máximo Mi amor tú eres lo máximo Espero que siempre me quieras a mí Tan solo a mí Tú eres lo máximo Tú eres lo máximo Tú eres lo máximo Tú eres lo máximo Espero que siempre me quieras a mí Tan solo a mí Tú eres lo máximo Tú eres lo máximo Tú eres lo máximo Tú eres lo máximo Quiero que sepas que tú Tú eres lo máximo Me diste vida Me diste amor Y me diste luz Y por eso tú Tú eres lo máximo Eres lo máximo Soy galante Siempre pa'lante Esa manera que tienes de amarme Es lo máximo No, 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 no puedo negarme Tú eres lo máximo Eres lo máximo ¡Sala tuya, sala tú! Tú eres lo máximo Tú eres lo máximo Venido mi negrita No me dejes de querer Tú eres lo máximo Y eso no tú Yo seré Machine La miniteca del Camarale No sé si a ti Te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado Dejándome un puñado de tus besos ¿Qué ha sido así? ¿Qué ha sido así? ¿Qué triste estoy sin ti? Me acerco a la ventana Te recuerdo Y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te vi Todas las noches de mi amor Y viví Para acercarme más a ti sin saber Sé que la distancia alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Que ha sido así Que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana Te recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te di Todas las noches de mi amor Y viví Para acercarme más a ti sin saber Sé que la distancia alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Cada vez otra vez Haz de volver Pues quiero amarte por siempre No te quiero perder Cada vez otra vez Haz de volver Si te van tanto cariño Aún lo debes tener Cada vez otra vez Haz de volver La fuente de nuestro amor Sigue fluyendo Y yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Chica vuelve Cada vez otra vez Haz de volver No es fácil olvidar Cuando se sabe amar Cuando vas a volver Cada vez otra vez Haz de volver Siempre te esperaré Pues volverás Cada vez otra vez Machine Sé que el amor Deja olores de tierra y azufre Si fuimos culpables Deja un roce de aceite y vinagre Si fuimos la clave La clave del perdón Deja olores de frutas y rosas Que va dejando Que va dejando un gran sentimiento Cuando es incierto Lleva por dentro Un olor a muerte Que va dejando un gran sufrimiento Yo sé Que el amor Deja olores de vida y victoria Si fuimos leales Deja olores de muerte y derrota Si fuimos culpables Del dolor Los olores del amor Son la voz del corazón Son fragancias que anuncian Lo mucho, lo poco, lo malo, lo bueno De lo eterno y fugaz De un amor de verdad o pasajero Los olores del amor Son la voz del corazón Son mensajes profundos Que vienen del alma Son del alma el lenguaje Que no nos engaña Los olores del amor Son la voz del corazón Guapea, Willy Colón Los olores del amor Son la voz del corazón Los olores del amor Muestran la intención Que hay en cada corazón Los olores del amor Según el corazón Son de dicha y de dolor Los olores del amor Los olores del amor Son la voz del corazón Huele a vida perfumada Cuando te aman para siempre Huele a vida marchitada Si el amor se va y no vuelve Machine Maldecirás Nuestro primer encuentro Romperás El íntimo recuerdo Y desearás Que ya nunca volvamos a verlo Querrás subir Y no podrás hacerlo Porque en ti Me llevarás muy dentro Porque fui Y seré tu gran amor Por mucho tiempo No me olvidarás Tan fácilmente Yo lo sé Porque mis besos Mis caricias Ahogarten en tu piel Y aunque sea Donde sea Y con quien sea Que estés Allí estaré No me olvidarás Tan fácilmente Ya verás Porque en tu cuerpo Soy la huella Que jamás se borrará Y aunque quieras Reemplazarme Con alguien más No podrás Desde hoy seré La palabra prohibida Que tal vez Nunca más la diga Pero sé Que me recordarás Cada día Querrás subir Y no podrás Hacerlo Porque en ti Me llevarás Muy dentro Porque fui Y seré tu gran amor Por mucho tiempo No me olvidarás Tan fácilmente Yo lo sé Porque mis besos Mis caricias Ahogarten en tu piel Y aunque sea Donde sea Y con quien sea Que estés Allí estaré No me olvidarás Tan fácilmente Ya verás Porque en tu cuerpo Soy la huella Que jamás se borrará Y aunque quieras Reemplazarme Con alguien más No podrás No me olvidarás No me olvidarás Porque llevas en tu pecho La alegría De tanto amor No me olvidarás Y aunque quieras Reemplazarme No me olvidarás Con alguien más No podrás Tu corazón Lo evitarás No me olvidarás No me olvidarás No será tan fácilmente No me olvidarás El poder me olvidar El poder arrancar Aquellos momentos ardientes No me olvidarás Me tienes que recordar Sea por bien O sea por mal No me olvidarás No me olvidarás Si es que me llevas muy dentro Soy la huella Que en tu cuerpo Tú nunca podrás borrar No me olvidarás Soy tu bello despertar No soy el que te hace vibrar Intensamente No Pero que mira que no No me olvidarás No podrás olvidarte No me olvidarás Mis besos quedaron por siempre En ti mujer No me olvidarás Mundo Que no olvidarás Te vivirás De mí Machine La Miniteca Guerrera De Caracas No me olvidarás No me olvidarás No me olvidarás Estarán en tus pensamientos Aquellos dulces momentos Cuando me abrazabas Cuando me abrazabas Cuando me besabas Y en susurros y lamento De la locura de amor No me olvidarás No me olvidarás No me olvidarás Y seré tu gran amor ¿Por qué no me olvidarás No me olvidarás Tan fácilmente Yo no sé Por qué mis besos Mis caricias Abarren en tus pies Machine Yo me sentí Yo me sentí desarmado Enfrente de esa mujer Y delante de sus armas No resistí No resistí Me entregué Y me entregué En su cuerpo Me he confesado En su peño Me he amordazado En su boca Y en lo que sigo En su lección Y me llevo noche adentro Y tanto amor Yo sentía Que me callaba la boca Que mis palabras Morrían Después de nuestro silencio Lo deslizaba Mi mano Y recorriendo sus brazos Resbalé sobre su cuerpo Y me dormí Entre sus brazos Yo busco a esa mujer Desde aquel día No me importa Hasta qué punto Me quería Solo sé De cuerpo a cuerpo Entre mis brazos Casi me mató De amor Sus ojos Como la noche Esconden tantos secretos Sus labios Tantos deseos Que sin llegar a besarla Sabe en la boca Tu beso Por eso Todo este tiempo La busco La busco Espero y persigo Y donde sea que esté La quiero de nuevo Conmigo Se busca Esa mujer Yo quiero Ese momento Alucinante Yo quiero Todo entero Aquel instante De aquella De una noche De aquel día Casi me mató De amor Quiero vivir Quiero vivir el momento De nuevo con ella Aunque me mande De amor Sus ojos Como la noche Me quiso todo Disper Me está matando En silencio El recuerdo El recuerdo Del ayer Quiero vivir el momento De nuevo con ella Aunque me mande De amor Yo la busco La persigo No lo encuentro No he podido Oye Yo quiero Volver a vivir Esa noche Aunque me mande De amor Quiero vivir el momento De nuevo con ella Aunque me mande Las noches llorando, la quiero de bueno conmigo, su ausencia me está matando Porque si el amor es sincero nunca es correspondido Y la indiferencia consigue lo que no hace el cariño Porque a quien me quiere no quiero y a quien quiero he perdido Porque es tan difícil hallar a la pareja apropiada Porque se interesa por mi la persona equivocada Y porque enamorarme de ti si yo te quiero y tu nada Que el amor marcha al reverso nunca lo entendí Mas yo sigo siendo el mismo y me muero así Y me muero así No quise mentirte y por eso te perdí Rafael Alonso Amor, con dolor me pagas Amor, no me debes nada Porque a quien me quiere no quiero Porque a quien me quiere perdido Porque si el amor es sincero le cuesta ser correspondido Amor, con dolor me pagas Amor, no me debes nada Hay un silencio sepulcral Todo es triste sin su luz Hasta que aparezcas tú Solo tú Amor, con dolor me pagas Amor, no me debes nada Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! No me debes nada Trataré de ser distinto, te daré bastante indiferencia Mentiré si así es preciso, y así yo tendré tu presencia Amor, ya lo ves, con dolor me pagas El dolor, amor, yo lo sé No me debes nada Nueva York abriga mi tristeza Y la luna me alumbra la noche Pagaré por Manhattan y Broadway Buscando unos besos, buscando unos brazos Masí La Miniteca del Camaral Lenta Tengo hoy Una eternidad para quererte más Un beso aquí en mis labios que te hará soñar Un atardecer gozando en soledad Pero tú no estás Tengo hoy Una vida llena con un corazón Un disco dando vueltas en aquel salón Una casa entera que te extraña, amor Pero tú no estás Pero tú no estás Tú no estás Tengo aquel te amo Tú no estás Un beso aquí en mis labios Tú no estás Un ramo de ilusiones junto al ventanal Tengo casi todo Pero tú no estás Tú no estás Tú no estás Tengo aquel motivo Tú no estás Lo bueno y lo prohibido Pero tú no estás Algo aquí escondido Que te voy a dar Tengo casi todo Que te extraño, amor Pero tú no estás Pero tú no estás Pero tú no estás Tengo aquel te amo Pero tú no estás Un beso aquí en mis labios Un beso aquí en mis labios Pero tú no estás Un ramo de ilusiones junto al ventanal Tengo casi todo Pero tú no estás Tengo aquel motivo Pero tú no estás Lo bueno y lo prohibido Pero tú no estás Algo aquí escondido Algo aquí escondido Que te voy a dar Tengo casi todo Pero tú no estás Pero tú no estás ¿De qué me vale tenerlo todo Si no estás? Tú no estás ¿De qué me vale tenerlo todo Si a mi lado Tú no estás? Tú no estás Y me vale tenerlo todo Si no estás Tú no estás Tú no estás Un motivo Una esperanza Un ramo de flores Junto al ventanal Y me vale tenerlo todo Si no estás Tú no estás Yo quisiera tenerte Una eternidad Bajir 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 La miniteca Del Jamal Leng Y me vale tenerlo todo Si no estás Tú no estás ¿De qué me vale tenerlo todo ¿De qué me vale tenerlo todo? ¿De qué me vale tenerlo todo? ¿De qué me vale tenerlo todo? Si no estás Tú no estás Sin ti no tengo alegría Tú eres mi felicidad Tú no estás Tengo aquí Tengo aquí el amor Tú no estás Un beso aquí en mis labios Tú no estás Tengo aquí el motivo Tú no estás Tengo aquí el motivo Tengo casi todo Tú no estás 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 Tú no estás